Este martes y miércoles, las mujeres en la zona de Osa se pueden acercar al Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés y realizarse varios exámenes. El doctor Eduardo Cervantes, director de enfermería de ese centro médico, explicó en qué consiste la campaña. Este 6 y 7 de diciembre, a una campaña que se va a realizar de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el área de la consulta externa para realizar papanicolados o citologías vaginales a las mujeres mayores de 20 años de edad que han iniciado su vida sexual, las mujeres que tienen 2 o más años de haberse realizado el último papanicolado y este tuvo resultado normal y las que tienen un año o más de haberse realizado su último papanicolado y tuvieron un resultado anormal en dicho examen. Para agendarse en esta campaña deben llamar al 2539000, ahí seleccionar en la grabación la opción número 1 y una vez que han seleccionado esa opción, marcar 27591009. En esta campaña también se va a estar haciendo detección y valoración para mujeres mayores de 45 años que no se han realizado su mamografía. La idea es que las mujeres tengan mejores condiciones de salud y que tengan también acceso a tratamientos tempranos. En ambos casos, tanto con papanicolado como con mamografía, que nuestras mujeres sean mujeres sanas, que tengan oportunidad de ser tratadas oportunamente, que tengan mejores oportunidades de recuperación en caso de que se detecte alguno de los dos tipos de cáncer y sobre todo cuidar a nuestras mujeres que es el objetivo de la red de salud del área de Osa. Esta campaña también servirá para realizar mamografías. Y vamos a aprovechar al mismo tiempo que estamos realizando los papanicolados a que las enfermeras especialistas realicen la detección o el tamizaje de mujeres mayores de 45 años que tienen dos o más años de haberse realizado su última mamografía. El hospital Tomás Casas tiene uno de los mejores mamógrafos de la región Brunca y está siendo subutilizado por las mujeres de Osa. La cantidad de mujeres de Osa que están viniendo, que están siendo enviadas a realizar, su mamografía ha disminuido de manera importante y esto incide en el aumento de cáncer de mama, que también tiene una mortalidad muy alta, depende de la etapa en la cual se detecta. Una importante campaña que será este martes 6 y miércoles 7 de diciembre en el Hospital de Ciudad Cortés.